¿Ven esta imagen? Representa vivir con miedo. Y cuando el miedo gana espacio, se queda con todo. Y eso es lo que está pasando en Villa Gobernador Galvez. Ustedes recordarán esta concesionaria de motos que recibió ataques a balazos en dos locales y posteriormente incluso en la vivienda particular del propietario. Allí resultó herido hasta un custodio policial. Entonces, ante esta situación, ¿qué dijo el dueño? Cierro todo, me voy directamente. Hablamos con los comerciantes vecinos que se quedaron sin un colega y al mismo tiempo se preguntan, ¿qué queda ahora para nosotros? En la concesionaria de motosteo de Villa Gobernador Galvez, solo quedó el registro de los balazos contra el vidrio. El propietario se llevó toda la mercadería, el mobiliario y hasta sacó la cartelería. Las amenazas en dicha ciudad son una lamentable constante. Con miedo porque escuchamos los tiros, pensamos que era una moto y después vimos que se empezó a juntar gente en la esquina. No teníamos ni idea de lo que estaba sucediendo. ¿Sabés si se sintió más amenazado todavía de lo que sucedió, aparte de las balas? ¿Por qué decidió cerrar directamente el negocio, el dueño? No, tenía entendido que recibía amenazas y que también tirotearon la casa y dieron a un policía. Pero esa es la información que nos va llegando, del boca a boca, que nos vamos enterando. Por lo que sé, se cerró todo, se llevó todo. Viene y sacó todo, ya no quiere saber más nada. ¿Lo conocés? ¿Tuviste alguna charla con él? No, lo hemos pasado a veces para preguntarle por las motos. ¿Estás estado la gente de Villa Gornador Galvez con esas balaceras? Y sí, ¿qué te parece? No puedes salir a ningún lado porque pasa camión de acá para que te pegan a vos. ¿Estabas el día que balearon la concesionaria? Estaba adentro, sí. ¿Cómo lo tomaste? Una locura, me parece una locura, pero bueno, es lo que está pasando acá y en todos los países, en Argentina y donde se pueda. ¿Lo conocés al dueño de ti o charlaste alguna vez y manifestó, estar preocupado, decirme voy por la inseguridad, por lo que pasó acá? No, no conozco a nadie, no. Los comerciantes tienen miedo. Están unidos en grupos de WhatsApp y se preguntan hasta dónde llega la impunidad. Sí, entre los comerciantes sí, van hablando, van charlando. Yo no estoy en ese grupo, pero sí, van hablando. Otra de las personas que trabaja acá sí está y nos va informando de lo que va sucediendo, de lo que van charlando. Están bastantes unidos, sí, quieren que pase algo, que haya más seguridad, que vuelva a gendarmería, pero bueno, no pasa nada. Al dueño de Teo Motos, además le balearon su casa en Rosario, en el barrio La Mandarina, y debido a la recurrencia de los ataques, decidió ponerle fin a uno de sus negocios dedicado a la venta de motos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!